Hey carnal, acá mi chavo cuando un vato te empieza a mover acá, ir para los lados de acá y que pues acá, que te hace así, que te empieza a gandallar y que empieza a decir, aquí sí carrito, y le empieza a hacer así y así carnal, tú no seas ese tonto que te pares como flamenco, así ya como que sí de lado carnal, no carnal, dígale escupa su veneno que trae, porque lo miro muy, muy acelerado, a ver demuéstrame lo que trae, dígale, que, me quieres conocer, dígale de que te diga así, irá nomás, ahí está el muñeco, irá y que venga bien madre, es tu cámara güey, que, muy pinches puñetas güey irá, irá, como tiemblo, ay, irá, hijo de la, ahora sí, ahora sí güey como que se levanta el pecho, un patadón en los huérfanos y sopas perico